¿Cómo están, amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar esta pequeña colección de figuritas de los Caballeros del Zodíaco. Esta, como verán, es una colección bastante singular, tal vez polémica, debido a lo chistoso de sus diseños. Algunos podrán llamarlo aberrante, tal vez, pero tamaña falta de sensibilidad no es nuestro caso. Son básicamente cinco muñequitos chiquitos representando a los Caballeros del Zodíaco en un estilo un tanto libre, pero que al menos mantienen rasgos básicos que permiten identificar a cada uno de los personajes. Aparecieron hace unos años invadiendo los ámbitos que cualquier entusiasta con un mínimo de interés recorrería. Eran muy económicos y básicamente te los tiraban por la cabeza. No sé si les hayan dado mucha bola a estos muñequitos, pero de lo que sí estoy seguro es de cualquier aficionado o aficionada al bootleg y a los Caballeros del Zodíaco seguramente se han hecho con al menos un ejemplar de cada uno de los personajes. Puesto que, como verán más adelante en este video, cada uno de los muñequitos tiene variantes de color. Para empezar el video he elegido estas, que son o las únicas que tengo, puesto que hay muñequitos que no los tengo repetidos, o las más parecidas a la serie de televisión. No estoy seguro de dónde provengan, pero tengo mis sospechas de que provienen de México dada su tradicional cultura juguetera y es un material parecido a algo que he visto en algún que otro juguetito mexicano. Si alguien tiene idea de la procedencia específica de estos muñequitos, les agradecería que lo dejen en la caja de comentarios. Algo de lo que sí estoy seguro es que son de la época de los 90, en el auge de los Caballeros del Zodíaco, donde este tipo de figuritas era muy habitual encontrarlos. Básicamente fue una época muy linda. Vamos a comenzar, por supuesto, mirando al Caballero de Pegaso, el cual lo tengo en estas dos variantes, una con cuerpito rojo, hecho de un material rojo, como vemos. Claro, este muñequito lo hicieron todo en esta especie de plástico pastoso color rojo. Le pintaron solo la cara y algunas partes de la armadura. En cambio, este caballerito lo han hecho en un color cremita que asemeja el tono de piel de las personas con pieles más claras. La armadura tan solo se parece al personaje original probablemente por el pecho, que es la singularidad más grande que tenga este diseño de la primera armadura, sobre todo la del anime, porque vemos que tiene casco. Y los hombros y la pollerita esta que tiene, puesto que si nos enfocamos en el casco no vamos a notar ningún rasgo que nos diga que este es el Caballero de Pegaso. Los ojitos de tiburón van a ser moneda corriente en esta colección y básicamente todos los ejemplares van a ser poseedores de los mismos. En este caso, Seiya tiene los ojos un tanto chanfleados. Acá podemos ver la retaguardia de ellos y debemos decir que el tono de la pielcita del Seiya de la derecha es muy chistoso, sobre todo siendo aquellas piernitas las que lo portan. Siguiente es el Caballero de Cisne, el cual también tiene una variante con ese cuerpito rojo, un rojo un tanto demoníaco. Y vemos que lo podemos reconocer como el Cisne debido a varios detalles. Este probablemente sea el más fiel a su versión original. Notamos por ejemplo la Vincha que es bastante parecida. Vemos que en su momento este ejemplar tuvo color dorado en su armadura. Entonces decía la Vincha la pechera tiene incluso un intento de detalle, esa especie de alitas que tenía. Los hombros que son perfectamente iguales a los de la serie. Y acá vemos algo muy tierno que es el escudo. Tiene ahí talladito. Los pies son básicamente todos genéricos. Pero vemos que hasta no sé si logró haber que se esforzaron en ponerle la forma de las rodillas. Creo que no, creo que estoy flayando. Ninguno de los dos tiene el pelo del personaje original. Así que probablemente esto lo pintaban algunas personas que tenían una cierta gama de colores y los iban intercalando. Cuando los vemos de espaldas vemos unos cabellos horrendamente tallados. pero esto sin quejarnos porque hace a la belleza del juguetito. El siguiente es Jun que lamentablemente lo tengo en una sola variante. Vemos que posee unos detallecitos en dorado que son muy agradables. Le da un aura un tanto angelical. Y lo reconocemos básicamente por los hombros. La hombrera. Puesto que el pecho es muy extraño lo que tiene. La Vincha es muy parecida también a a la Vincha de la segunda armadura. Y los colores bueno en este caso no tienen nada que ver con el personaje original. Ahí lo vemos de espalda. Nuevamente el grave problema con el cabello largo que tenía este escultor o escultora que parecían más un sorete que pelo. Pero es una figurita muy muy simpática. Los colores me encantan. Tal vez tal vez sea mi favorita. Si hablamos de Jun también tenemos que hablar de Icky su hermano quien siempre lo salva cuando esté en problemas. Y lo tenemos en varias formas siendo esta en amarillo la forma más guepardesca de todas teniendo básicamente la gama de colores del famoso personaje de Marvel y unos ojos que delatan el consumo de sustancias ilícitas. Ahora tenemos el que sería probablemente la combinación más acertada de los colores de la serie. Este probablemente hayan tenido referencia incluso porque son colores muy acertados. Y dos con el cuerpito diabólico. Miren cómo quedan esas botas negras. Parecen diablitos. Realmente me sorprende el cuidado en el detalle de estas figuritas por momentos. Miren por ejemplo cómo se esforzaron por hacer que la armadura continúe por atrás. me gusta me gusta le tengo mucho respeto a esta colección evidentemente. Lastima el pelo caca este pero está muy acertado y este Icky con los colores verdadero se lleva todos los aplausos. Y por último tenemos a quien por descarte es el caballero del dragón aunque realmente no estoy seguro porque ese también se parece mucho a Icky. vemos por ejemplo el cuello este que tiene toda la armadura es muy parecida a la de Icky. Es como si tuviéramos dos Ickys y de hecho vemos que este personaje ni siquiera tiene un escudo así que es realmente un gran misterio para mí. Tal vez este sea realmente el dragón y este sea el caballero de Fénix realmente acá me dejó me dejó de la cara estos muñequitos me dejaron de la cara pero es una figurita muy simpática me extraña que no lo hayan hecho tan parecido a los dibujos originales lamentablemente esta es la única variante que poseo y si bien todo indicaría que este video ha llegado a su fin les debo mostrar una última curiosidad que es miren lo que es esta todo este lote de estos muñequitos en crudo podemos esto venía esto la verdad que es como les decía en el principio estaban te los vendían así en bolsas a precio muy económico en su momento muy muy económico y cuando digo en su momento digo hace 5 años cuanto mucho acá vemos que el material es el material en crudo es muy muy singular incluso tiene con textura como de pastilla es como es como poroso no es para nada agradable al tacto pero no llega a ser viscoso y vean por ejemplo estos esta especie de mugre que se está haciendo no sé si son hongos o qué pero me vinieron así algo que está buenísimo es que al tenerlos sin pintura podemos ver más los detalles vemos incluso como hay cierto tipo de jeroglíficos en en el cinturón en el pecho e incluso en la tiara de este andrómeda acá vemos a la misteriosa figura que no sabía quién era pero creo que en este caso estoy reconociendo el patrón en el pecho del caballero dragón así que sí ese tiene que ser el caballero dragón miren que desagradable que es este material miren esto vaya uno a saber dónde estuvieron durante todo ese tiempo ¿no? archivados estos estos pequeños muñequitos mi teoría es que seguramente se abrió un container que estuvo mucho tiempo trabado y entonces estos muñequitos salieron por todos lados en todas las ferias en todas las ferias de Gran Buenos Aires y bueno como verán tengo mucho por ordenar en este momento me gustaría que me cuenten si ustedes pudieron hacerse con estas figuritas o en caso contrario si las vieron o si no las vieron nunca que me cuenten qué les parece si tienen información al respecto también estaría agradecidísimo de que la compartan en la caja de comentarios y si les gusta nuestro canal nada pedirles que nos hagan el aguante compartiendo estos videos con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo todo el mundo de la matadez en general suscríbanse al canal para estar siempre al tanto de los nuevos videos y también los invito a que nos sigan en Instagram donde compartimos contenido extra con cosas que no llegan a ser mostradas acá en YouTube eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado chau